Reconozco la presencia del congresista José Serrano, que ha sido una gran voz para el pueblo de Puerto Rico, una gran voz para que se le ponga fin al estatus territorial de Puerto Rico. Él siempre ha actuado de una manera muy objetiva, sin parcializarse, meramente dándole la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de apoyar ya sea la estadidad, como la soberanía nacional o la independencia. Y quisiera que se dirija brevemente aquí a los presentes por el respeto que goza en este congreso y el hecho de que es un buen puertorriqueño. La gran pregunta que creo que la gente va a preguntar en Puerto Rico hoy, en addition a la mayor pregunta, es por la que yo soy aquí, porque no he tomado nada en el estatus questione, pero he tomado ante el estatus colonial. La respuesta es simple. Este voto va a preguntar a los pueblos de Puerto Rico si quieren ser un estado, sí o no. Si creen que tienen los votos, pónganlo. Pregúntale a un pueblo. Si creen que tienen los votos, pérdidas, pérdidas. Pérdidas, pérdidas, pérdidas. Bueno, ellos son corajos de los votos porque piensan que tienen los votos. Pérdidas, 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 pérdidas. Pérdidas, 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 p Y el de la razón por que estoy aquí y el de la razón por que estoy aquí y el de la razón por que he finalmente identifica a mí, es que la razón por que estoy aquí y la razón por que estoy aquí y la razón por que estoy aquí. At the expense of insulting republicans, la frase es siempre que sea el elefante que tenga el cuarto, la larga elefante en la ruptura. Bueno, eso es statehood. That's the question that everybody talks. When somebody in Waukegan, Illinois, gets upset about this issue, they don't get upset about independence, they don't get upset about Commonwealth, they don't get upset about free association. The big question is statehood. Is it a statehood bill? Well, we're going to settle that. Para aquellos, creo yo, que la gran pregunta hoy va a ser por supuesto el tema del día, pero en adición va a haber otra pregunta. ¿Por qué José Serrano, que nunca se ha identificado como una de las fórmulas, sino que se ha identificado anti-colonia? Y he dicho públicamente que puedo dar un discurso a favor de cualquier opción no colonial, pero se me hace difícil dar un discurso a favor de la colonia. Pues la razón por la cual estoy aquí es porque creo que este proyecto, de la forma que se ha presentado por este partido y por este hermano comisionado residente congresista, hace la pregunta que es necesaria al pueblo puertorriqueño. ¿Quiere ser un estado? Sí o no. Y tengo que decir, y espero que no le moleste, que se corren el riesgo de que sea un no. Y ese riesgo es un riesgo valiente, pero necesario. Y si es verdad lo que ha dicho la oposición a la estadidad, que no hay votos en Puerto Rico para la estadidad, Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Finalmente. Así que yo no creo que debe haber alguien que esté sano de mente en términos políticos, no estoy acusando de otra cosa, que esté sano de mente en términos políticos, que se oponga a este proyecto. Porque mis hermanos que creen en la independencia en muchas ocasiones me han dicho, pero ¿por qué no se llama la pregunta? Y mis hermanos, no son muchos, pero mis hermanos del Partido Popular, también han dicho, Why don't they call the question? Well, the question is being called. Y para aquellos que no entiendan esa frase, eso quiere decir que tú pones sobre la mesa lo más grande. Y lo más grande en términos de cuál es el tema más grande. El tema más grande es admitir un estado a la Unión Americana. En mi opinión, este proyecto por primera vez hace esa pregunta. Y cuando yo regrese a Nueva York mañana, pasado mañana, van a haber personas que van a decir, ¿Fuiste a Washington a favor de la estadidad? Y yo le voy a contestar lo siguiente. ¿Tú crees que hay voto en Puerto Rico para la estadidad? Y la mayoría me van a decir, no. Y dicen, ¿qué estás preocupado? ¿Qué estás preocupado? Si no hay voto, pues, Let's run it, let's roll the dice. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de preguntarle al pueblo? Y por último, nunca se le debe tener miedo a la decisión de un pueblo. Si el pueblo escoge la estadidad o la rechaza, hay que respetarlo. Igual que yo metí la cuchara por primera vez cuando le pedí el voto al pueblo por el no. Porque yo sabía que el no abría todas estas puertas que tenemos ahora. La segunda vez que lo he hecho es sobre un tema local esta semana de derechos humanos. Y muy pocas veces lo hago. Pero aquí, repito, por última vez. Estoy aquí en el día de hoy para aquellos que quieran interpretarlo de esta forma. Porque se le va a hacer la pregunta al pueblo. ¿Sí o no? Y si es no, pues ya, por una generación quizás se muera el tema. Si es sí, queda sobre la mesa con fuerza. But what are you afraid of? If you really believe there's no statehood support in Puerto Rico, then roll the dice and ask the question. And that's what the people should be respected to have their voice. Thank you.